¡Vamos, Derecho hacia la Acreditación! Con el eslogan Vamos Derecho hacia la Acreditación, el programa de Derecho de la Universidad del Magdalena avanza de manera conjunta entre estudiantes, docentes, egresados, directivos administrativos, sector productivo, entre otros, en el proceso de autoevaluación para conseguir la acreditación en alta calidad. El programa de Derecho reúne todas las condiciones para hacer un programa acreditado por alta calidad. Lo que nosotros estamos es precisamente construyendo el documento para que seamos certificados por el Consejo Nacional de Acreditación. Durante todo este tiempo hemos venido recopilando la información en materia de bienestar universitario, infraestructura física, biblioteca, académico, docente, estudiante, base de datos, extensión y previsión social y todos esos componentes que son de la esencia de la universidad. Nosotros como egresados de acá del programa y tanto del pregrado como del posgrado hemos visto como en el auge del derecho por fuera de la institución existe bastante credibilidad de los estudiantes egresados de esta universidad. El programa de Derecho es uno de los más demandados en Colombia y en el departamento del Magdalena. Por tanto, la acreditación en alta calidad es el principal objetivo de la comunidad académica que activa y participativamente le apuesta al mejoramiento continuo. El programa de Derecho desde el 2014 inició un proceso de discusión y de ajuste curricular muy importante que impactó el tema de procesos académicos. El que todos los estamentos estén participando va a augurar ese objetivo que tenemos en común. Nos permite difundir y conectar los grupos de interés, principalmente egresados, docentes y estudiantes al proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Derecho. Esto significa que buscamos que haya la mayor cantidad de estudiantes, egresados y docentes que conocen el proceso, que saben del proceso, que escuchan del proceso, pero además que participan del proceso. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.